Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Gamón. Soy docente de la unidad académica de Ingeniería Eléctrica del programa de Ingeniería en Diseño Industrial. El día de hoy tendremos una conferencia respecto a la moda y sus implicaciones en la política. Esto con la finalidad de darles un panorama más amplio a los chicos que estudian diseño industrial respecto a todo lo que está ocurriendo, las implicaciones que tienen sus diseños y lo que podemos lograr. Estuvimos compartiendo con los jóvenes estudiantes asuntos sobre la moda implicada en un discurso completamente político para que generen ética a la hora de diseñar, a la hora de crear y a la hora de consumir desde la teoría hasta lo básico de su consumo del día a día. Estuvimos hablando del fast fashion, del ultra fast fashion y de cómo desde donde estoy parada puedo ejercer una crítica sobre el consumo de la indumentaria, ya que todos vestimos, entonces tendríamos que estarnos preguntando de dónde vienen nuestras prendas. Haciendo conciencia desde la crítica, desde puntualizar la gordofobia, puntualizando el crimen ecológico que se hace también dentro de la industria de la moda. Y estuvimos dando también las alternativas de consumo para que puedan vestir de una forma más consciente. Bueno, podemos aplicar las R que ya nombrábamos, reutilizar, el recambio, la reparación. Y bueno, nosotros somos parte de proyectos con estas ideologías. Tuti tiene su bazar de segunda mano y yo soy diseñadora de modas local. Entonces, pues también ahí les dejamos esas opciones. El mío es Lili Luciano MX, Instagram, Facebook y TikTok. Y a mí me encuentran como el huevito cósmico con B de burro en Instagram y TikTok. Pues nada, buscar opciones de consumo dentro de su burbuja y también fuera de su burbuja, salir de nuestra zona de confort, abrir los ojos, ver qué está sucediendo en nuestro espacio geográfico. Y dar estas alternativas de consumo para contrarrestar a esta industria voraz, que es la segunda más contaminante del planeta. Porque recuerden que para hacer un yin se ocupan 7500 litros de agua.